¿Camera? ¿Camera grabando? Escena 38. Escena 40. Escena 14. Escena 48. Toma 2. Agárrate. Full cerca de la nave. Literal. Acá pueden ir, ¿entendés? Y vos también. Acá por ahí pueden ir. Bueno. Baja tu mamá Yoli. Puede serte corta la cabeza. Abajo tu cara. Ahí, ahí, ahí. Vuela. Y... ¡Acción! Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!